y qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanry el corre caminos amigos estamos yéndonos a balandras bienvenidos a otro nuevo vídeo en balandras vamos a presentarles lo que son las playas de balandras vamos a ir al hongo vamos a ir a lo que es playa el tecolote así que no se despeguen porque ya estamos en la paz nos venimos en el carrito en el carro McQueen así que amigos también les vamos a presentar a unos invitados que tenemos muy especiales la verdad que ya tenía mucho tiempo queriéndolos conocer también hacen contenido allá en monterrey amigos ustedes ahorita lo van a ver estamos aquí en el checkpoint estamos ya yo creo que es la última parada para comprar algo para surtirse de refrescos de sabritas de todos venden un burrito hot dog burritos también creo que hot dog hamburguesas venden de todo amigos para que se vengan preparados pueden traerse una hielerita porque allá no les venden nada lo que es en playa balandras en el tecolote si en el tecolote hay restaurantes en el tecolote hay palapitas también pues hay baños allá en en el tecolote en balandras no hay baños y creo que si hay baños pero están medios medios ahí suciecitos los del tecolote son mucho mejor ahí se los vamos a presentar quédense para que vean y ahorita nos vemos ahorita les voy a presentar a estas dos personas que vinieron desde monterrey a los cabos y van a están grabando también nos vamos a invitar para que se vayan a ver su canal cuando nosotros andemos ahí pues nada amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo nos vemos en balandras vamos a llegar a balandras son exactamente las las no sé qué las 7 amigos 7 50 de la mañana madrugamos nos despertamos a las 4 y media para ir por ellos y pues ya estamos listos aquí y amigos ya estamos de vuelta ya estamos aquí en lo que es playa balandras de las mejores playas de aquí el de la paz y pues también la gente viene mucho de los cabos viene gente de muchas partes a visitarlo lo que es el hongo de aquí de balandras y como les estaba comentando hace ratito les voy a presentar a estas dos personitas que la verdad vienen desde monterrey como les comentaba y nos vienen a visitar les voy a dar la sorpresa porque pues yo me siento padre también que nos vengan a visitar por acá por este lado les voy a presentar aquí a dos regios amigos dos regios por el mundo qué tal cómo se le han pasado de lujo la verdad es que juanry es un gran anfitrión nos ha recibido muy bien a pesar de que le avisamos como con un día de anticipación si le acabamos de avisar un día antes que veníamos para acá pero como quiera pues nos ha recibido muy bien nos ha traído aquí a una de las más bonitas playas yo creo que de todo méxico que nos ha tocado visitar ustedes han visto por ahí o bueno vayan a nuestro a nuestro canal en dos regios por el mundo y vean los lugares que visitamos pero realmente créanos que este lugar es uno de los más bonitos que nos ha tocado ver y pues gracias al buen juanry que nos trae por acá así es amigos pues la verdad tienen muy buenos vídeos yo también los sigo bastante hacen muy buenos vídeos lo que es que es el luis potosí y la huasteca casi todo el norte si más que nada el norte de méxico quizás muy padres vídeos muy buen muy bien editados acá por nuestra amiga que también edita muy bien y pues amigos vamos a subir ahorita lo que es el cerrito acá para que vean las tomas y vean a lo padre que está los invitamos para que los sigan dos regios por el mundo tienen facebook instagram y por la página de youtube también está muy padre síganlos aquí abajo les vamos a dejar en la descripción su canal para que se vayan directamente a ver sus vídeos amigos vamos a subir y vamos a disfrutar de lo que es playa balandras ahorita nos vemos y de ahí nos vamos a playa el tecolote también nos vamos a llevar para que conozcan lo que es playa el tecolote ahorita nos vemos y amigos ya estando acá de este lado allá está el estacionamiento vamos a regresarnos un poquito para caminar lo que es por un caminito que nos dieron indicaciones que tenemos que subir así que nos vamos a regresar y vamos a darle por este lado miren amigos es bien importante es bien importante traer lo que es tenis o algún calzado que puedan meter al agua ahorita les voy a decir allá por qué entonces porque tienen que traer aparte aquí es muy muy pedregoso hay mucha piedra allá van nuestros compañeros amigos de dos regios por el mundo qué tal la subida está sencilla ahorita la verdad que con el con las nubes pues te ayudan un poco no hacerlo más o menos pero chequense esta maravilla este lugar vale completamente la pena es muy bonito la verdad increíble verdad si es increíble lugar imagínate ya con el sol como se debe ver más las tonalidades del mar del mar bien padre mira aquí están muy así es amigos pero la verdad vale la pena está increíble el mar y aparte ahorita está tefladito está nublado no hay tanto sol y de qué lado está el hongo y ahorita vamos a bajar lo vamos a bajar por este lado vamos a ir caminando hasta el que lado como vez paloma que tal también puedes bajar no nos podemos caer no claro que sí la paloma anda bien contenta amigos y le gustó subir acá arriba pero ya no estamos viniendo a otra montañita también para que vean lo chido lo padre que está por este lado aquí trae el guarapaloma que es bien marcha la paloma no se raja amigos la paloma le vamos a enseñar cómo se mira como se ve la paloma se impresionó ver lo hermoso que está mira la paloma como quedó ya y su camisa del correcaminos amigos se ve chido esperemos y les gusten las tomas del dron que les vamos a dejar las tomas del dron que les vamos a dejar de verlo y la paloma la paloma y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible continúen con nosotros ya vamos a bajar lo que es el hongo vamos a ir por este lado y vamos a llegar allá está increíble amigos es bien importante que se traigan calzado especial calzado para poder andar en estos caminos y no traigan chanclitas porque las chanclitas se rompen igual la chanclas de la juanita ya se la andan rompiendo y andan quedando aquí están carísimas y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya aquí mi amigo Antonio, de dos regios por el mundo, ya está listo. Estamos preparados. Vamos a echarnos unas carreritas, amigos, a ver quién llega más primero al hongo. Vamos a darle, aunque ellos son dos, pero vamos a darle con todo para poderles ganar. La paloma es buena, amigos, para remar. Mentira. Paloma, la paloma me quiere tumbar, amigos. Amigos, paloma, no. Paloma, no. Paloma, no. Paloma. Paloma, me acaba de tumbar, se pasa. No manches, ¿saben cómo está de fría el agua? Ay, ya no está tan fría, ¿eh? Bueno, no está tan fría ahorita ya, está más o menos tranquiquis. Pero, 11.40, amigos, a las 11 y media, a las 12 y media, tenemos que reír. Oye, ¿no se le cayó el agua? ¿La arena? No. Oye, mira qué... Ah, es que no se alcanzó. Amigos, voy a tumbar a la paloma. Ahora. 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 Estamos preparando a la paloma, ¿ya está lista? Lista. Y el agua está clarita, ¿eh? El agua está súper clarita. Y ahorita les voy a mostrar, ¿eh? Chequen el dato. Primero me pongo el snorkel. Amigos, tengo poquito de batería, pero... Ahorita vamos a ver qué podemos usar, ¿eh? Les damos otra pila allá, ya me la dejé. Hey, amigos, pues nos despedimos de la playa Balandras. Amigos, vamos a ir a lo que es la playa de El Tecolote. Amigos, tuvimos que venirnos de volada a entregar el kayak porque solamente es una hora. Y, pues ya se nos había hecho tarde. Nos dieron, casi nos quedaron 5 o 10 minutos para poder venir a entregarlo. Y nos venimos de volada y ya ni grabamos porque aparte en el agua se me descargó. Lo que se apagó, pensé que nos iba a descargar rápido y, pues, sí, llegamos y grabé solamente poquitos, poquitos de lo que son los pedazos de ahí. Vamos a irnos a lo que es la playa de El Tecolote. Ya nos vamos, nos vemos, espero que les haya gustado. Bueno, todavía continuamos con un poquito más de playa El Tecolote. Amigos, vamos a comprar un recuerdito de aquí de Playa La Paz, que es este. Espero, a ver si se mira bien. El hongo y, pues, ahí la cola del pez. Aquí está también otro. ¡Má, esto! Estos me costaron 50 pesos. ¿Qué compra? El tiburón ballena, amigos, un día vamos a hacer un video de nadando con tiburón ballena, para que lo vean. Este, amigos, se lo vamos a dar, bueno, no, este, porque estamos en el hongo, se lo vamos a regalar a dos regios por el mundo. ¿Tú se los das? ¿Tienes este? Ok, escojan ahí, por lo que quieren. ¡Mire! ¡Me vas a regalar! ¡Ay, lejos! ¡Gracias! ¡Me desbloquece! ¿Sí, verdad? ¡Sí, muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! Hey, amigos, ya estamos aquí en Playa El Tecolote, como les he comentado. Aquí hay restaurantes, aquí puedes consumir, puedes comer, este, y puedes echarte tus buenas traguitos ahí, tus bebidas. Sin ningún problema, así que vamos a hacer unas tomas aquí de los pequeños restaurantes. No voy a volar el dron, solamente vamos a grabar con la GoPro aquí un ratito y vamos a hacerles unas tomitas para que se vengan a disfrutar. Está cerquita, está a menos de cinco minutos o cinco minutitos de lo que es Playa Malandra. Aquí no hay límite de personas, amigos, allá sí, allá son aproximadamente 450 personas las que pueden entrar y ya de ahí están haciendo fila para poder entrar. Les vamos a hacer las tomas de este lado. Y ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en el aeropuerto, amigos. Nos venimos a viajar a nuestros amigos, compañeros y pues agradecerles por habernos contactado, haber venido aquí a Los Cabos. Gracias, esperemos se hayan pasado muy bien. Tratamos de hacer lo posible porque pues se la pasaron a todo dar, no sé ustedes qué tal se la pasaron aquí en Los Cabos. La verdad es que nos vamos con una experiencia súper bonita, con un buen recuerdo y con unos grandes amigos. Gracias por permitirnos convivir con ustedes, conocerlos a ti, a parte de tu familia y por todo lo que nos ayudaron porque nos tiraron un parote. Sí, la verdad que sí, nos hizo un paro así muy grande y estamos muy agradecidos. Y este, cuando vayan allá para Monterrey, pues también allá los esperamos, allá tienen su casa. Y pues muchas gracias, realmente Los Cabos, los lugares que estuvimos visitando, aunque fue muy express, nos lo llevamos en el corazón y 100% recomendable. Así es amigos, pues tratamos de llevarlos a lugares muy padres, muy bonitos, váyanse a su canal. La verdad que muy buenos videos que hacen ellos, dos regios por el mundo, muy padres en Facebook e Instagram. Pues amigos, esto sería todo, esperemos si les gusta nuestro canal, nuestro video también, a nosotros síganos. Yo soy Juan Real Correcaminos, recuerden sean el éxito, porque yo soy el éxito. Nos vemos, hasta la vista, bye. Gracias.